20 casos sospechosos de dengue se han dado a conocer en los últimos 7 días en la comunidad del Zapotal Norte en San Pedro Sula, encendiendo las alarmas de autoridades de salud y padres de familia, porque la mayoría de casos son de menores. El patronato ha venido trabajando en lo que es la educación de la población, la educación en los centros educativos, hemos estado dando charlas, capacitaciones y hemos tratado de darlas en toda nuestra comunidad. Lastimosamente la población de repente no toma conciencia en lo que está haciendo este zancudo, pero tenemos varios casos del instituto, del colegio, se han despachado 8 personas, 8 niños de la escuela pública, pues también entre 6 y 7 personas, de la privada esa misma cantidad, tenemos cerca de 20 personas que se han reportado enfermas por el dengue. Esperan que la ciudadanía se sume a limpiar sus hogares, porque es fundamental. Tenemos un trabajo de hace dos años trabajando con esto del SICA, ya la alcaldía nos escuchó, ya puso lo que le corresponde, que es la fumigación, la batización, tenemos personal de COPECO, de salud pública, tenemos salud municipal, la mesa intersectorial de salud, patronato, vecinos, a los vecinos que no se han integrado, les incitamos a que limpiemos, a que eliminemos los criaderos, porque no basta con abatizar, no basta con fumigar si no se eliminan los criaderos de zancudo. Entonces necesitamos involucrarnos todos, porque este es un trabajo arduo de todos. En el mes de mayo se confirmó la muerte de dos niños, de 6 y 7 años a causa de dengue grave en esa zona. Con el apoyo en cámara, Sector Benjivar les informó Roman Paz, Noticias.